En el tema migratorio, que bueno, pues ahorita está muy clara la situación, ya usted lo ha planteado aquí, aquí se ha definido. Ya en la tarde se ha estado respondiendo por parte de la Secretaria de Seguridad, José Isla Rodríguez, una diversidad de información, excepción de las cosas que tienen que ver con los procedimientos jurídicos o los procedimientos que está llevando a cabo por parte de la Fiscalía General de la República. En todos estos días, bueno, pues ha salido una información, no solamente de la conferencia. Por ejemplo, en esta misma conferencia se habla de una empresa privada que se llama Camsa, de quien tenía también un encargo en toda esta atención, habría que definir más. De hecho, entiendo que eso es parte de las investigaciones, eso es parte de lo que se está indagando. Ya han salido incluso montos, a reducir montos de cantidades de cientos de millones de pesos. Aquí también la Secretaria de Seguridad ha planteado que aquí se va a ver el tema de protección, de protección federal para poder tener las tareas al respecto. Este fue un tema que incluso yo antes, semanas antes, le había preguntado aquí, aquí vino la Secretaria Rosa Isla, preguntarle si en todo se está considerando, primero, en el Instituto de Migración o Nacional de Migración, una reinvención, una reestructura de fondo. Esto con el trato hacia los migrantes, es decir, debe de haber gente con esa disposición y preguntarle si, por ejemplo, en esto, porque faltaba de cubrir las vacantes en protección federal, aquí mismo informó incluso los requisitos la secretaria. No sería precisamente convocar a la gente misma que tenga esa disposición, esa sensibilidad para tratar este tipo de personas que vienen sufriendo de kilómetros y kilómetros de Centroamérica, de Sudamérica, de algún otro país, para que cambie y reforme por completo y preguntarle si se acabaría el tema de retenciones para modificarse, a eso me refiero con la pregunta sobre reinvención, como albergues, como un asunto de casa, permítame decirlo, de protección, porque muchas veces hasta las autoridades locales no ven con simpatía si el empresario tal o cual, no, es que aquí están y no nos gusta que estén aquí enfrente. Hay gente que incluso es, en ese sentido, clasista, racista, xenófobo, etc. Es una cosa que traemos definitivamente en el país en muchos lados. La propia diputada, Andrea Chávez, el día de ayer, por ejemplo, expuso que hay convenios entre el gobierno de Chihuahua y el gobierno de Texas, es decir, en este intercambio entre fronteras, donde aporta prácticamente recursos el gobierno de Chihuahua, a través de este documento que presentó en la Cámara de Diputados, de 200 millones de dólares para ayudar a los migrantes. No, no, para detenerlos. Y ese es un recurso, entiendo, de acuerdo al documento presentado por la diputada, pues que también estaría criminalizando el gobierno de Chihuahua a los propios migrantes. Es decir, tendría que haber una reforma profunda para que no se destinen este tipo de recursos y también la revisión de la seguridad privada en nuestro país, presidente, que creo que también ese es otro de los pendientes ahora que sale con esto. Y le agradezco las respuestas. Sí, Rosa Isela va a informarles sobre todo esto. Yo les digo algunas cosas. Primero, lo doloroso que ha sido este caso para mucha gente. Y lo confieso, me ha dolido mucho, me ha dañado. Yo he tenido momentos difíciles. El más difícil fue lo de la explosión de Tlalhualitma. Ese ha sido el acto más duro, el que más me ha afectado anímicamente. Y luego este. Este me conmovió. Me partió el alma. Y me ayuda a enfrentar este dolor, el que hemos venido haciendo mucho por los migrantes. Desde que llegué, hay constancia de que he estado duro y tal pidiéndole al gobierno de Estados Unidos que se atienda a los migrantes para que no se vean en la necesidad de abandonar sus pueblos. Porque ya cuando salen de sus pueblos, que incluso algunos llegan a acuerdos con traficantes de personas, los llamados polleros, ya es muy difícil que se queden, que se les ofrezca trabajo en México y se queden. Ya traen el propósito de llegar a Estados Unidos. Entonces, nosotros hemos demostrado de que si se invierte en los pueblos de Centroamérica y del Caribe, se logra mantener en sus lugares de origen a quienes, si no tienen otra opción, deciden salir a la vida como pueden. Entonces, hemos invertido, nosotros hemos invertido más de 100 millones de dólares en comunidades del Salvador, de Honduras, de Guatemala. Hemos estado en Centroamérica. que les voy a pedir a Laura, Laura Elena, que es la encargada de este programa, que venga aquí y les exponga lo que hemos hecho. Además, hemos evaluado, sabemos que funciona. Entonces, lo que le hemos pedido al gobierno de Estados Unidos es, si nosotros estamos destinando 100 millones de dólares, pónganle ustedes, ayuden. y no lo han hecho, ni con el presidente Trump logramos este propósito, ni ahora con el presidente Trump. Pues a que tienen una concepción de querer enfrentar problemas sociales solo con el uso de la fuerza. No se atienden las causas. Entonces, eso, por un lado. Y vamos a seguir insistiendo. Tengo que reconocer que ahora con el presidente Biden se logró por primera vez que se entregaran visas temporales bajo considerablemente. A ver si no nos manda este Marcelo Ebrard la cifra sobre migración la gráfica. Para que vean, tomaron una decisión buena de decir el que quiera estar en Estados Unidos y es de Venezuela o es de Colombia este pueden hacer sus trámites porque no había ninguna este alternativa solo echarse a andar y correr todos los riesgos. Entonces, tomaron una decisión buena esta desgracia sucede cuando hay menos flujo migratorio. Ahorita lo van a ver el comportamiento. Y luego, miren, ya la habíamos visto esta. Este es el total, doscientos cincuenta mil aproximados. Esto son no mexicanos, pero fundamentalmente son venezolanos, ecuatorianos, colombianos. La medida que les hablo, de la que les hablo, que tomó Estados Unidos, fue aquí. y miren. Estos son los mexicanos. Igual. Entonces, esto hay que seguirlo haciendo para que los venezolanos, colombianos, ecuatorianos, no tengan que pasar, atravesar, correr todos los riesgos en nuestro país. No pueden hacer sus trámites desde sus países. Hay un procedimiento ya que no existía. Entonces, acerca de esta desgracia, pues, tenemos que pedirle a la fiscalía que actúe no hay impunidad. Esa es la diferencia con otros gobiernos. No vamos a ocultar la verdad no vamos a proteger a nadie. Pero, pues, es muy doloroso. Y, también, estábamos buscando, porque constantemente estamos viendo el tema. Hace diez días, una semana, ya les puedo dar el día y la hora, me reuní con el padre Solalinti y tratamos el tema antes de la desgracia. Y llegamos al acuerdo de que se iba a crear, se va a crear un consejo. y le dije, aunque tú no puedes legalmente, sí, de manera honoraria que estés. Un consejo para buscar que no se violen los derechos humanos de los migrantes, que se les proteja. y externos y una reforma al interior del Instituto de Migración. Resulta que esto fue hace diez días. Entonces, quedamos ya, vamos a empezar y cuando se tengan a los integrantes. Vamos. Sí, 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 pero estamos hablando de si hay alguien aquí, entre otros, que ha defendido a los migrantes de manera sincera, con sus albergues y todo, es el Padre Sola Linde, porque también hay muchos pseudo defensores de derechos humanos, así como pseudo ambientalistas. Hay muchos falsarios. Estamos buscando gente que realmente se ocupe y quieran verdaderamente ayudar. por lo general hay organizaciones de la sociedad civil, que es lo que ha pasado en el caso de Centroamérica. Se pueden decir del gobierno de Estados Unidos, es que nosotros le estamos dando dinero a las organizaciones no gubernamentales, le estamos dando dinero a organizaciones de la sociedad civil. Yo les he dicho, se los acabo de decir ahora a los legisladores que vinieron, que eso no le sirva a la gente, se quedan esos aparatos, pero en el gobierno de Estados Unidos tienen arraigado el que para atender a la gente en el asunto migratorio tiene que ser con organizaciones no gubernamentales, con organizaciones de la sociedad civil. Y yo sostengo que la mayoría de esas organizaciones solo administran el problema. Algunos hasta trafican por la necesidad de la gente. Son aparatos burocráticos y muy conservadores. Todo esto que se creó durante el periodo neoliberal para simular de que se atendían con las nuevas políticas públicas a la gente. También para desviar la atención y que los corruptos siguieran saqueando a los pueblos. Entonces, se los he estado planteando. Ellos que argumentan, dicen, es que no podemos entregarle el dinero a los gobiernos porque son corruptos los gobiernos. no se los entregues a los gobiernos. Si tú estás pensando en eso, entregáselos de manera directa a la gente, pero no utilices a esos intermediarios. Esos intermediarios, si vienen ustedes, ¿cómo andan en Centroamérica? Los carros que traen. Los pegan en los mejores hoteles. Y ahí se queda todo el dinero. Que además es muy poco. ¿Qué tiene que ver lo que ha entregado el gobierno de Estados Unidos a Centroamérica con los 30, 35 mil millones de dólares destinados a la compra de arma para Ucrania? Digo, y esto no es la primera vez que lo estoy diciendo. Se los digo a ellos. Se los acabo de decir hace una semana. está mi discurso de la ONU donde hablo del porqué de la migración. Donde hablo del porqué de la pobreza en el mundo y cómo la ONU no ha hecho absolutamente nada. Pero eso sí, hay una constelación de aparatos burocráticos de la ONU para todo. Para todo. Y esos burócratas viven muy bien. Ganan muy buenos sueldos, viajan por todo el mundo y no hacen realmente nada en beneficio de la gente. Entonces ya basta de hipocresías, de simulación. Y ya me voy.